Al menos nueve personas murieron y varias decenas resultaron heridas después de que un camión irrumpiese en un mercadillo navideño en Berlín. El suceso se produjo sobre las 20.15 hora local en la Breitscheidplatz cuando el vehículo pesado se salió de la calzada y se adentró donde estaba la instalación navideña atropellando a muchos viandantes. Al parecer el camión irrumpió en la zona peatonal, circuló por un camino entre puestos del mercadillo y acabó estrellándose contra un gran pino de Navidad en el centro de la instalación navideña. El diario Berlín Amorgenpost ha retransmitido en directo imágenes del lugar poco después del suceso donde se ve a mucha gente en el suelo al parecer herida o inconsciente mientras llegaban vehículos policiales, equipos de bomberos y ambulancias. La principal hipótesis sobre la que trabajan las fuerzas de seguridad es que se trata de un ataque terrorista. El pasado julio un total de 86 personas murieron en Niza al irrumpir un camión en una zona peatonal donde se estaba celebrando la fiesta nacional francesa en un atentado que reivindicó poco después el Estado Islámico.